Aquí andan, los grabé desde ahí arriba Chequen nada más estos toretes que bonitos están Alas esta novilla, que bonita está ¿Saben cuánto quieren por este animal? Y chequen esta, esta vaquita de segundo parto Y nada más estos animalazos que están aquí Que barros, están increíbles Agarra su oreja papi, agarra la oreja Chequen nada más cuántos borregos y chivos hay aquí ¿Cómo estamos mi gente hermosa? Espero que se la estén pasando súper súper a todo dar Pues que creen que nosotros ya estamos aquí en San Andrés Calpan En la plaza ganadera de Cuatro Caminos Se va a poner bueno Hay buenos animales, ya tiene rato que no venimos Así es que bueno, pues ya me habían dicho Date una vuelta Y aquí andamos mi gente Pues bienvenidos Mi gente hermosa, vénganse Porque vamos, vamos a ver animalitos Saludos Chequen mi gente, pues ya venimos aquí Caminando rumbo a la entrada de la plaza ganadera Cuatro Caminos Se vende Como les digo, se vende de todo De todo, de todo Van a encontrar ustedes aquí Eso sí La zona es de mucha manzana y durazno Eso sí va a haber mucho durazno y manzana por aquí Vean por acá están los totoles Ya andan aquí los Los que venden los totoles Los guajolotes Vamos allá está el señor de los paraguas Bueno pues Vean nada más Ropa Usada De todo Van a encontrar ustedes aquí En San Andrés Calpan Vean nada más Y bueno pues nada más hay que tener cuidado Cuando ustedes vengan Hay que tener cuidado porque están Los carros pasando Y los negocios están a pie de carretera Entonces pues lógico Hay que andar con cuidado Agarrar bien a los niños de la mano Y este Y pues echarle ganas mi gente Para que ustedes conozcan también Esta plaza ganadera Vean nada más el trailer Sota que viene ahí Caracoles Vean nada más Qué bárbaro No sabemos qué fue lo que trae Lo que trajo O lo que trae Este trailer Pero está enorme Pero haciéndonos a un lado Pasa el trailer sin problema Vean nada más Y bueno vamos a seguir Vean la nuez Aquí venden nuez de castilla ¿Ya vieron? Bastante nuez de castilla El carbón Y bueno pues Aquí están Este De cierta manera las personas Que pues lo invitan a uno Al estacionamiento ¿Verdad? Para que pues Tengan ahí Chamba ellos Y bueno aquí todo el mundo Anda trabajando Todo el mundo anda trabajando Todo el mundo Le anda echando ganas A este día Y como todos los días No sé Me entra un poquito de nostalgia Me entra un poquito de nostalgia Como si la navidad Se acercara más pronto De lo que De lo que se debe O no sé Me causa mucha nostalgia A estas fechas A qué se debe No lo sé Pero bueno Aquí hemos No aquí no hemos comido Dice que la barbocera Es muy buena Así es que vamos a calarle Al ratito Porque dicen que es muy buena La barbacoa Así es que Ven nada más Por allá están Ahí está el horno Ahí está el horno Ahí está la pancita La barbacoa Ahí hay de todo Así es que Vamos a Vamos a pasar Al ratito Por una barbacoa Vamos a probarla Siempre nos dicen Que es muy buena Este es el Guajimicuil Yo así lo conozco Se come Lo de adentro de la vaina Es muy rico Y la semilla La hierven Y bueno pues Sabe muy sabrosa también Con limón y sal Muy rica Y bueno mi gente Pues ya estamos llegando Aquí a la entrada De la plaza ganadera De cuatro caminos Aquí en Aquí en San Andrés Calpa Puebla mi gente Bueno mi gente Pues ya estamos aquí Literalmente entrando A la plaza ganadera Por el área De Este Las aguas Vean nada más Y aquí es donde ponen A los pollos A los guajolotes Aquí se vende mucho pollo Mucho guajolote Muchas gallinas Pájaros De todo Se vende aquí Vamos a ver Que es lo que encontramos Mi gente Vénganse Chequen nada más Estos pauretes Que bonitos están A lo mucho tienen Diez meses Más o menos Diez meses Tienen dos Diez meses Tienen los dos Este es un Este Bramacito Con Con Angus Y el otro Es un suizo De verdad Están hermosos los animales Quieren treinta mil pesos Por los dos Vean nada más El precio Está muy bien Vean el otro Que bonito está De verdad Ganado de primera Y en treinta mil pesos A mi se hizo muy barato De verdad Los hemos visto Mucho mucho más caros En cada plaza Que venimos Encontramos Este Pues de cierta manera Ofertas muy buenas Vean nada más Por eso es bueno Recorrer las plazas Porque pues Y llevarse dinero Lógicamente Para que ustedes vean Nada más En donde compran Y aprovechen las ofertas Vean nada más Treinta mil pesos Por los dos Animales Una chulada De toros Mi gente Una chulada De toro De diez meses Vean nada más Que bárbaro La calidad De estos animales Es increíble Vean nada más Este Que bárbaro Buenos animales Mi gente Buenos animales Aquí Y en San Andrés Chequen este toro Que bonito Está Vean el porte Este trae charolito Vean nada más Ya se vendió Ya se vendió Este animal hermoso Aquí lo tienen En esta camioneta Como les digo Casi no los bajan Aquí En Cuatro caminos Casi no los bajan A estos animales Vean nada más Los tienen aquí arriba Del corral De cierta manera Está bien Porque así no están Bajándolos O subiéndolos En la batalla Se vendió O no se vendió Y todo el rollo ¿Verdad? Y vean nada más Pues aquí andan Esos animales Arriba de las camionetas La mayoría Bueno pues Ya se vendió Qué bueno Me da gusto Me da gusto Que las ventas Se realicen Como les digo A eso se viene A echarle ganas Al trabajo Y bueno pues Ya salió Ya salió Este toro hermoso Vean nada más Qué verdad Y trato de hacerme A un lado Y hacerme un lado Porque como les digo Pasan Y pasan camionetas Aquí Y pasa una Y pasa otra Es un poquito incómodo Un poquito incómodo Pero ellos pues Ya están acostumbrados A hacer el trabajo Aquí vean nada más Pasan Las camionetas En medio de los animales Y bueno pues Me imagino que este amigo Va a cargar Algunos toros O caballos Que compró No sé Tal vez borregos Pero bueno Qué les digo Así era chamba mi gente Vean nada más Pues esta chulada Ya se vendió Qué les parece Chequen nada más Aquí tienen Tres toros muy buenos Tienen 23 mil 500 Por cada uno Este es un Cimental Que está pesando 680 kilos Un cimental negro De 680 kilos En 23 mil 500 Bien barato Allá en medio Está un bramancito Cruzado Verdad De igual manera De 23 mil 500 Está pesando 700 kilos Qué les parece Y bueno Del otro lado Me parece que es Hereford Con Beefmaster Y por el otro Quieren 20 mil pesos Ese está pesando Como 550 kilos Vean nada más Bonitos animales Están pero gordos Los tienen aquí arriba De la camioneta Y tienen de cierta manera Amarrado Bien bien en corto Al cimental Y al otro Porque son un poquito Bravillos Por decirlo así Vean nada más Aquí está este Veanlo nada más Por este Quieren 20 mil pesos Este está En 500 Kilitos Un poquitito Pasito de los 500 Pero vean nada más Pura calidad Mi gente Chulada de animales Dos de 23 mil 500 Y este De 20 mil pesos Vean nada más Hermosos Hermosos animales Chequen este toro Angus Se ve impresionante Quieren 25 mil pesos Por él Está pesando Más de media tonelada Dicen que como 550 560 Aquitos Vean nada más Qué animal tan bonito Es increíble Es increíble ver Angus de este tamaño Por allá anda amigo Por allá por cerca de Actopon Que me pregunta siempre Que cuando yo vea un Angus Le recomiende al ganadero Para que se lo venda Pero Pues cada vez que le llamo Nunca contesta Ya le dije Bueno Quieres ver buen ganado Pues Vende conmigo un día Vende conmigo a grabar Para que veas Y bueno Pues ya te lleves tú Tus toros Porque quieres dos Dos sementales Angus bonitos Vean nada más Qué bonitos están De verdad vale la pena Mi gente Buen toro Angus Chulada Chulada de animal Y como les digo Hay buenos animales Aquí en San Escalpan Hay buenos animales Este Cuesta 25 mil pesos Es una chulada De torete Angus Chequen esta vaquita Al parecer está cargada Ya tiene rato Que estamos esperando Aquí al dueño Y no No llega Dice el señor De aquí arriba Que está pegando Es que está subido Que gana Dice el señor Que está aquí arriba En la camioneta Que está En 16 mil pesos Está chulada Vean nada más Una vaca hosting Bonita Pero Ya está cargada Es lo que nos dicen Verdad Vean nada más Qué animal tan hermoso Y ahí se le ve Su barriguita Ya Ahí va creciendo Poco a poquito Bueno pues Yo siento que ya Le faltan Como unos Tres Cuatro meses Max Bonito Bonito animal Bonita vaquita Holcene ¿Qué les parece? Chequen nada más Todo lo que está aquí Todo lo que está aquí Estas Son unas Novillas ¿Verdad? Y también hay vaquitas Hay este Beserras Y bueno pues ¿Qué les digo? Todo esto ya se vendió Todo esto ya se vendió Vean nada más Bonito animal Y gente Vean Es en el caso de este Pero a veces no me patea la vaca Vean Todo esto que ustedes están viendo Alrededor de este remolque Ya se vendió Y me da gusto Porque pues a eso se viene ¿Verdad? A la venta de estos animales Vean nada más Qué chulada Esa es una Chulada de animal Vean nada más Una novillita tiernita Bueno ¿Qué les digo? Hay de todo un poquitito Vean nada más Y bueno gente pues Como verán ustedes Todo esto Todo esto ya se vendió Y qué bueno Me da gusto Porque pues a eso se viene ¿Verdad? A las ventas De estos animales Chequen nada más Chequen nada más Esa vaca Ya la van a bajar ¿Verdad? Qué bonita está Una vaca preciosa Que bueno ya le están Poniendo su gamarra Le están cambiando La gamarra Y bueno ya la van a bajar Ya este Pues ya la compraron Me da gusto Que las ventas se realicen Como les digo A eso se viene Aquí A esta plaza ganadera Y vean Pues ya Ya la van a bajar Y está muy bonita La calidad del animal Está increíble De verdad vale la pena El negocio De los animales Es muy bueno Y más que los ganaderos Cuidan muchos animales Porque de eso se vive Y de verdad Vale la pena Vale la pena Vean nada más Y ya la van a bajar Ya la van a bajar Y bueno pues Nosotros hay que hacernos A un lado Porque pues los animales Así son Así son Un poquito Ariscos De cierta manera Porque aunque ustedes digan O que los vean Ustedes tiernitos Así como que Con una cara De que no hacen nada No hombre Tengan cuidado Porque un toro Un toro suizo Que no está acostumbrado Que no está acostumbrado A que lo acaricien Este Imagínense nada más Ustedes Lo ven tranquilo Y lo Y lo Y lo ¿Cómo se llama? Lo Lo acaricien Y no hombre Se les va encima El toro suizo Es de mucho carácter Vean nada más Ya Ya la bajaron Y pues Es la nueva adquisición Y ya la compré Chequen nada más Este toro Es un holstein dorado Bonito Precioso Ya este Pues de cierta manera Tiene demasiada calidad Este animal Para la carne Ya está Pero bien Bien al tiro ¿Verdad? Quieren 22 mil pesos Por esta belleza Así como lo ven ustedes Está increíble El precio Para mí el precio Se me hace súper Súper Este Cómodo De verdad El animal está de primera Aparte Estos animales Son de pastura Es carne limpia Carne pura De verdad Vale la pena Mi gente Pues Chequen nada más Cuántos animales Mi gente Este toro Son 22 mil pesos Créanme que vale la pena Un animal Que está pesando ¿Qué les gusta? Unos 500 kilos Un animal hermoso Chula Chequen nada más Mi gente Cuánto ganado Bueno hay aquí Aquí hay charoles Hay este Limusín Hay suizos Hay de todo Aquí van nada más Chulada Hay animales El ganadero Se acaba de ir Se movió Pues no sabemos exactamente Cuánto En cuánto están Pero Haciendo el cálculo De este ganado Y así como está Está más o menos En 17 A 20 mil pesos Dependiendo El animal Que quieran Vean nada más Y bueno Es lo que nos dice También aquí el señor Que están entre 17 Y 20 mil pesos Que realmente Pues es El precio Que nos está dando Este chavo Pero bueno Nada más Chulada Y animales Pura calidad Pura carne Vean los animales Vean nada más Qué bárbaro Este Qué chulada De verdad Hay varios animales Pero bueno No les puedo decir Exactamente si es el precio real Eso es lo que nos dice Este ganadero Que está aquí a un lado Así es que bueno Pues nos avanzamos A lo que más o menos Ellos Tienen Tienen el precio En el ganado ¿Verdad? Hay nada más Chulada de animales Gente Chulada De animales Chequen nada más Estos toros Qué bonitos están Este que está echado Está en 13 y medio Y bueno Aquel está en En 13 Pero aquí la ventaja Es que digamos Aquel que está Digamos más alto Es más caro Pero si ustedes Se animan a comprarle Todo el correo Se los deja en 13 mil pesos Cada animal Hay uno de 15 Hay uno de 14 Hay uno de 13 y medio Y uno de 12 Pero si ustedes se animan En 13 mil pesos Cada animal Parejo vamos Vean nada más Chulada Chulada de tortes Es increíble Vean esto que está echado Qué bonito animal De verdad Está impresionante 13 mil 500 pesotes Vean Qué bárbaro Qué animal tan hermoso Mi gente Animales de primera Vean nada más Pura Pura calidad Aquí En Cuatro caminos Vean nada más Chequen nada más Chequen nada más Este par de animales Esta es una Novedita charol Veanla Qué bonita Hasta aquí en 21 mil 500 Pero ahí está chulada Como les digo La seca afectó a todos Este animal Este pues Llega a pesar hasta los 800 900 kilos Apenas va agarrando vuelo Tiene A lo mucho Como unos 10 meses 11 meses Pero está grandota 21 mil 500 Y aquel Aquel toro Aquel toro que está en medio Lo ven Que tiene la mancha En la frente De igual manera 21 mil 500 Buenos animales El toro está pesando Alrededor de unos 550 kilos Y esta novilla Está en unos 480 Pero de verdad Vale la pena Mi gente Buenos animales Buenos animales Aquí en San Andrés Calpan Aquí en la Plaza Ganada De Cuatro Caminos De verdad Se ven increíbles Son animales hermosos Mi gente Bueno Qué les digo Van a encontrar Ustedes Bastantes razas De ganado A muy buenos precios Calidad Y bueno Pues hay que seguir Apoyando Al ganador Y al campesino Porque de verdad Vale la pena Gracias A todos ellos Que trabajan En los campos En la sierra En los sembradíos En los potreros Es Pues Es por eso Que llega el alimento A las grandes ciudades Hay que aplaudirles Mi gente Y hay que apoyarlos Bendiciones Y sigan viendo el video Chequen nada más Bonitos animales Cualquiera de los dos En 21 mil 500 Precios Vean nada más Estos animalazos Que están aquí Qué barro Están increíbles Vean nada más Qué barro Vean este Qué porte tan hermoso Tienen estos animales Y aquí hay otros echados Vean nada más No está el dueño Pero si Checamos el cálculo De este ganado Así como está Está más o menos 25 mil pesos Cada toro De verdad Vale la pena Vean este Este cruce de sarro negro Precioso De cierta manera Pues Vendría siendo Sardonero Pero No sé Cómo le llaman Bien bien a esta raza Porque sí Está muy bonito Vean nada más Aquí hay un Suizo Con Con cimental Ahí está echado Ahí un bramancito Bonito Y bueno pues Hay buenos animales Aquí Como les digo Yo pienso Que mínimo 25 mil pesos Por cada uno De estos Toros Vean nada más Qué bárbaro Qué corto Tan hermoso De ese animal Y vean este Qué bárbaro Buenos Buenos animales Buenos animales Mi gente Chequen este otro Qué bonito está Hay buen ganado Hay buen ganado Aquí en San Andrés Calpan Venga Qué bárbaro Y aquí hay otro echado Vean el tamaño Que tiene este Que está echado Chequenlo Vean nada más Está precioso Este es Este es otro Sardito negro Bonito Y bueno pues Hay buenos animales Como les digo Van a encontrar Ustedes sorpresas Increíbles En cada plaza Y el precio No se diga Vean este Que está echado Aquí vean Qué precioso Está Está increíble Está increíble Vean nada más Y este Veanlo Pues veanlo No se enoja No se enoja Porque lo acaricien Qué bonitos animales De verdad Es increíble Vean nada más Ese cara blanca Hay dos caras blancas Hermosos Que de verdad Apantaen Qué bonitos Bonitos animales Que estamos encontrando aquí En esta plaza ganadera Vean nada más Qué bárbaro Ganado de primera Mi gente Ganado cárnico Ganado de pura Calidad Chequen nada más Aquí en este En este camioneta Hay varios Toretes Este es un cimental Allá viene un Cusita de cimental ¿Verdad? Con este Newmaster Allá están Pues unos Bramancitos Son dos Y bueno pues Quieren 14 mil Pesos Parejo Por cualquiera Por cualquiera de los animales Que están aquí En este En esta camioneta Quieren 14 mil Vean nada más Pura calidad Chulada de animales Mi gente Chulada de animales De verdad Vale la pena Y bueno pues Y bueno pues van a encontrar Precios impresionantes En estos lugares 14 mil 14 mil Cada este Torito Estos toros Tienen alrededor Bueno estos becerros Tienen alrededor De unos Seis meses Están tiernitos Todavía Tienen muchísimo Muchísimo que dar La calidad del ganado Es impresionante Aquí De verdad Que hoy Sí nos aprendimos Aquí en San Andrés Este Salpan aquí En cuatro caminos De verdad Ganado de primera Mi gente Ganado De mucha De mucha calidad Y vean nada más 14 mil pesos Un buen precio Para cualquiera de estos Becerros Seguen nada más Esta novilla Que bonita está ¿Saben cuánto quieren Por este animal? Este animal está pesando Alrededor de 580 kilos Es lo que nos dice el dueño Quieren 17 mil pesos Por esta belleza Vean nada más Qué bárbaro Una novilla Que tiene muchísimo 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 que dar Todavía Para pie de cría Está excelente Vean nada más Qué animal Tan hermoso Mi gente ¿Qué les parece? Pura Pura calidad Vean nada más 17 mil pesos De verdad Como les digo Encontramos ofertas Increíbles Cuando ustedes vengan Pues tráiganse Un dinerito Vénganse a almorzar Vénganse como que Preparados para ver Al ganado Y posiblemente Se lleven ustedes Un buen animal Vean nada más Qué chulada Qué chulada de novilla 17 mil pesos Yo la verdad me sorprendo Con los precios De estos animales No sé No sé A lo mejor por la sequía O por lo que sea Y todavía le falta engordar Todavía le falta engordar Este animal Llega hasta los 700 800 kilos Así como la ven Todavía le falta engordar Vean nada más 17 mil pesos Un buen precio Para esta novilla hermosa Y chequen esta Esta vaquita de segundo parto Una vaquita suiza Hay que engordarla todavía ¿Saben cuánto quieren por esta belleza? Quieren 12 mil pesos De verdad En tres meses Echándole buen 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 alimento al ganado Engordan bonito Para la carne En tres meses Este animal ya está muy bien O para pie de cría Te va a tener mucho que dar Mucho que dar 12 mil pesos De verdad es increíble El precio que encuentra Uno de estos animales De verdad es increíble Y como les digo Hay que agarrar esas ofertas Tráiganse una lanita Vénganse Con las ganas De venir a almorzar De traer a la familia Y si logran ustedes Ver un animal bueno Que les convenza Llévenselo De verdad es bueno Tener animales en los ranchos Vénganse Chulada Chulada de vaca suiza En 12 mil pesitos Y chequen nada más En este corral Tenemos bastantes Bastantes Toretes Ya de un añito De 8 meses Para arriba Vean nada más Pura calidad Buenos animales Y bueno pues Los van a encontrar ustedes Desde Este Desde 12 mil pesos Hasta los 15 mil Dependiendo El El torete Verdad Si ustedes quieran Y si Y a lo mejor Andan una novilla por ahí También Pues a muy buenos precios Vean nada más Este es un torete Que bonito está Un color conejo bonito Un bramancito precioso Como les digo Hay desde Desde 12 mil Hasta 15 Y bueno pues Dependiendo El El animal Que ustedes quieran Vean aquí El Sardito Que está allá Está bonito Buenos animales Mi gente Buenos animales Aquí en San Andrés Calpan Este Este señor De este correr Siempre ha traído Bastante Bastante ganado Bueno Desde que lo conocemos Nosotros Siempre ha traído Buenos animales De verdad Vale la pena Hay Bastantes Bastantes Animales Que impresionan Mi gente Vean nada más Y bueno pues Yo ya me subí aquí A un lado de correr Para que ustedes vean Aquellos Que están hasta el fondo Vean nada más Bastantes Animales Y lógicamente Son para engordar Como les digo Es Para engordar Estos animales Y tres meses Cuatro Listos para la carne De verdad Vale la pena Animales hermosos Mi gente Animales A muy buen precio Chequen Ya me bajé Del corral Verdad Y vine a ver Estos animales Que están aquí Vean nada más Que bárbaro Que bonitos Como les digo Hay bastantes Bastantes animales Muy muy buenos Verdad A muy buenos precios Vean nada más Aquí andan Los grabé desde ahí arriba Desde el corral Parado en el corral Y aquí ya Me bajé Y ven nada más Esto es para verlos Más de cerca Y para que ustedes Los chequen mejor Vean este Que belleza Que belleza de animales Pues Muchísimo ganado Mi gente Muchísimo ganado Aquí En cuatro caminos Acá Cerquitita De Guazotzinco Puebla Y esta plaza ganadera Se instala Todos los jueves De cada semanita Y van a encontrar Ustedes Animales Increíbles Aquí en San Andrés Calpan Y esta plaza Se llama La plaza ganadera Cuatro caminos Acá en el estado De Puebla Chequen nada más Estamos en otro corral En donde Estos toletes Están más Más pequeños Que los otros Por estos Quieren Dieciséis Y medio Pero A que me refiero Con que Son más Pequeños Quizás Valen un poquito más Pero Estos Ya tienen mejor calidad En cuestión a la raza Vean nada más Aquí Qué bonito Está este blanco Este Que está aquí De frente del colorado No se diga Cumbra mancito Rojo Por allá Anda un suizo Con cebú Por allá Al fondo Está un angus Y bueno pues Buenos animales Dieciséis mil quinientos Quieren por cualquiera De estos animales Una más chulada De verdad Es increíble Ver tanto ganado Y como les digo Hay que apoyar al ganadero Al campesino Porque de verdad Merecen nuestro respeto Son gente que Que todos los días Trabaja en esto Para que llegue El alimento A las grandes ciudades De verdad Hay que aplaudirles A todos ellos Por toda su labor Y apoyarlos Vean nada más Dieciséis mil quinientos Por esto Por cualquiera De estos dos De estos De estos animales De todos estos animales Hay suizo Con brahman Hay angus Hay este Beef master Hay este Cebúsitos Hay de todo Aquí hay otros Estos están más baratos Más baratos todavía Estos están en diez mil Pesitos Vean nada más Diecis mil Once y doce mil Dependiendo del animal Que ustedes Quieran Hay varios Varios Bonitos Bonitos De verdad Vaya la pena Mi gente Pues esto es La plaza general Cuatro caminos Un lugar maravilloso Mi gente En donde se vende De todo Chulada De animales Chiquen mi gente Que bonita vaca Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque pasan los animales De un lado para otro Y vean nada más Aquí hay un torete Hosting bonito Chulo animal Ya también ya se vendió Ya se lo llevan Y así es el show Hay que tener mucho cuidado Porque pasan Muchísimos Muchísimos animales Ahorita ustedes ven tranquilos De pronto empiezan a pasar Y a pasar Y a pasar Y ya nadie los detiene Pero van a encontrar ustedes Animales Bonitos cada vez que ven Nada más que vengan Con mucho cuidado Porque ven nada más Este ya se lo llevan Chulada el animal ¿A poco no? Chequen mi gente Pues aquí venimos Aquí venimos Por este lado En el área de los caballos Vamos a ver Si logramos encontrar Algunos caballos buenos Aquí andamos Mi gente Aquí en San Andrés Calpan Aquí en la La cadera de Cuatro caminos Mi gente Vamos a ver Qué metales Están los animales Por este lado Chequen nada más Esta novedita Chambaray Qué preciosa está Ya se vendió Ya la tienen aquí En la camioneta Ya en unos momentos más Se la van a llevar Pero el animal Está increíble Vean nada más El porte que tiene Está súper cuidadita Bien alimentada Un animal de primera Mi gente Un animal que vaya la pena Ya se vendió Ya se la llevan Y bueno Una novilla Chambray Preciosa Qué les parece Está pesando Más un cercador De unos 550 kilos Está hermosa Vean Qué barro Bonitos animales Mi gente Bonitos animales Estamos encontrando Aquí en Puebla De verdad Muy buen ganado Aquí en Puebla Chulada Chulada De la villita Chamba Chequen nada más Aquí está El toro que queda Hace rato había Tres Dos de 23 y medio Y quedó este de 20 mil Un beef master Color meco bonito Fue el que quedó Y vean Pues están Están en espera De ver si se Si se llega a vender Pero este cuesta 20 mil pesotes Qué les parece Un animal hermoso Se fueron los dos De 23 y medio Y quedó El de 20 mil Ojalá Ojalá Ya en un ratito más Ya salga este torazo Chequen nada más Pues aquí ya Los toros Ya están echados Estos toretes Tienen como 10, 11 meses Más o menos Y quieren 19 mil pesos Por cualquiera De todos Son cuatro charoles Y este beef master Color meco Vengan nada más Qué bonito está Bueno pues Buenos animales Y ahorita ya están Descansando Pues ahora sí Que son los que quedan ya Porque el corral Traía bastantes Bueno tenían bastantes En el corral Tienen unos 15 Y vean nada más Ya nada más Quedan 5 5 y 19 mil pesos Cada uno Pues créanme Que vale la pena Qué les parece Como para llevarse Todos al rancho No, a poco no Una chulada De animales mi gente Chulada de animales Ya están echados Ya nada más Están esperando A ver si alguien Se anima por ellos 19 mil pesos Un buen precio Para cualquiera De estos toretes Chequen nada más Aquí hay otros Dos toros Echados Bonitos Vean este Qué barro Está descansando Ya son los dos Únicos Y quedan Había como 7 U 8 En este corral Ya nada más Quedan Dos Tienen 23 mil pesos Por cada Por cada torete Vean aquí Qué bonito Está este echado Ya descansando Esperando a ver Si se animan Por él Y vean este Qué bonito está De verdad les digo Que hay buenos animales Aquí Vean El portezote De este toro Se ve increíble ¿A poco o no? Buenos animales Mi gente Buenos animales Aquí en San Dios Calpan Que valen la pena 23 mil pesos Cada uno de estos Toretes Que están aquí Ya descansando Vean los Bonitos 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 Animales Chequen nada más Aquí hay dos Bramansito Dos Dos toros Bramans Bonitos Quieren 22 mil pesos Por cada uno Vean nada más Se ve hermoso Además un poco sucio O sea Digo Lógicamente Pues los animales Inconscientemente Se echan Sobre sus heces A veces O simplemente Se revuelcan En el lodo Les gusta andar tirados Ahí a veces Y bueno pues Así son estos animales 22 mil pesos Quieren por cada Por cada torito Vean nada más Son toritos A lo mucho de 10 meses Pero vean el tamaño Que tienen Son animales impresionantes Vean nada más Que barbaridad Que bonitos Animales El clásico color conejo En estos Bramans preciosos Que les parece Chulada de animales Mi gente Chulada de animales Aquí En esta plaza canadera Que se sale Todos los jueves De cada semanita Que bonitos animales De verdad A mi me emociona Encontrar Esta calidad De ganado Ya escucharon ustedes 22 mil pesos Un buen precio Para estos animales Hermosos Chequen mi gente Nada más El tráfico Que se arma aquí Para salir De la plaza canadera Ya muchos canaderos Ya se van Unos ya compraron Otros pues ya de plano Que no lograron vender Pues ya se llevan Los animales Pero Para salir Es un sufrir Vean nada más Unos van Otros vienen Y de verdad Les digo Que es increíble Esto Es una tarón Una torón Por varios lados Vean nada más Aquí están saliendo Unos Aquí están Donde espacio Otros Los de allá atrás Ya están desesperados Y vean nada más Y siguen Y siguen saliendo Los animales En las camionetas Unos Y otros ya De plano ya se van Con su camioneta vacía Vénganse Vamos a ver Por donde vamos Por aquí Por allá Vámonos por aquí Por aquí Y vámonos De este lado Mi gente Porque Por allá está Este Terrible el paso Con los vehículos Que van saliendo De la plaza Ganadera Vean nada más Y aquí vienen Otros Otros Otras camionetas más Unas con animales Otras sin animales Pero ya se van Y ahí está El rol del tráfico Vean nada más Esta vaquita Qué bonita está Y hay buenos animales Buenos animales Aquí en San Andrés Calpan Pero Pues qué les digo Vean nada más Los chanchos Vienen bastantes Cerdos aquí También igual Por kilo Aquí se venden En kilo En bulto Los marranos Chequen nada más Estos marranitos Qué bonitos están Cada marranito Está en 1300 El grande Que está allá En 1500 Pero ahí les va Esto Si ustedes Le compran Todo al señor El señor Les deja en 1300 Parejo Parejo De verdad Créanme que Es increíble Ver estos animales Pues aquí en vivo Ya la mayoría De los machitos Están castrados Ya nada más Es para darles de comer Y crecen Pero rápido Son de Qué les gusta Cuatro o cinco meses Y el marrano Ya está Pero listo Para las carnitas Vean la machula Y animales Que encontramos aquí En San Andrés Calpan En la plaza La era de cuatro caminos Vean nada más Y aquí andan Como todos los marranitos Andan ahí Con el hocico Moviendo pues el forraje ¿Verdad? Aquí les echaron Sacate con alfalfa Y bueno Los animales comen de todo Vean nada más Qué bonitos animales Y esto hicieron ustedes Parejo A 1300 Si se llevan así Separado Pues bueno Ya el grande En 1500 Y los demás En 1300 Chulada de animales Vean nada más Ese grande Qué bonito está Y así son Estos animales Y ahorita que lleguen En comida Van a ver A puro dormir Porque es el clásico Que nos da todos El mal del puerco A puro dormir Y seguimos Y seguimos Vean nada más Por aquí está más tranquilo Que irse por el lado De donde están los carros Y ven este Es un torito Simpaticón Ah ya Ya lo habíamos visto Vean nada más Y seguimos Y seguimos Mi gente Este es el área De los cerdos Ya les haremos Un especial De marranos Para que ustedes vean La clase La raza La calidad Y cuál es más recomendable Para las carnitas Que de cierto Todos Pero también Los cerdos Que ellos dan un sabor Increíble Chequen nada más Y más Correrles de ganada Muchas señores Que traen a sus niños A conocer este mundo De los animales Y que bueno Pues están de vacaciones Tráiganseles Para que conozcan Todo este rol Del ganado Vean nada más Y seguimos Y seguimos Mi gente Rumbo a la salida De la plaza ganadera Chequen mi gente Aquí hay unas cabritas Alpinas Ya las vieron Estas están en Dos mil Pesitos cada una Pero hay varias Y bueno Hay varios chivos Y pues Borregas también Vean nada más Varian los precios Aquí en esta plaza ganadera Mi gente Pero de verdad Viene la pena Vean nada más Que bonitas Cabritas alpinas Esta que está comiendo Y aquella En dos mil pesos Estas vaquitas Esas chivitas Son lecheras Son cabritas lecheras ¿Qué les parece? Bonitos animales Vean nada más Aquí están a lo de comer Porque ya saben que Todo mundo Todo mundo alimenta A sus animales Vean Que bonitas cabritas Chequen nada más Chequen nada más Cuántos borregos Y chivos hay aquí Ahí hay un catarin Que me llamó mucho la atención Un semental bonito Cuesta seis y medio Veanlo Está precioso Aquí está Está pesando como 90 kilos Ese animal Está muy bien Un semental Catarin precioso Seis mil quinientos pesos Y vean nada más Por acá Está un chivato Está hasta el otro lado Allá Ya lo vieron A un lado de la tina Ahí viene para acá Cinco y medio Quieren por esa chulada Vean nada más Un chivato bonito Un boer precioso Un boer precioso Y hay varios animales Hay varios animales Buenos Catarin Dorper Surfo cabeza negra Este Hay chivitos Hay de todo Aquí Vean nada más Ahí anda un santeinés Allá Del otro lado Un borreguito santeinés Y ahí hay un trusa De pelifol Ya lo vieron Vean nada más Este es un cursito De pelifol El portecito El color Está tierno Todavía va a crecer Y bueno Pues hay variedad De animales Vean nada más Pero este catarin Está impresionante Y el chivato De allá Cinco y medio ¿Qué les parece? Bastantes animales En este coral Mi gente Bastantes Y muy Muy hermos ¿Y quieren ver al guapo? Veanlo nada más Aquí está Coqueteando Con la niña Ese guapo Es tremendo Veanlo Apenas empezó a caminar Y ya nadie lo detiene Veanlo Y anda ahí La niña Con este borreguito Y ahí está el guapo Veanlo Veanlo Guapo Ya nos vamos papá Vámonos ¿Qué les parece? Y ahí anda Berito también Ahí anda Berito Ahí anda el guapo Agarra su oreja papi Agarra la oreja Veanlo nada más No le tiene miedo A los animales Agárralo papi Agárralo Jun Agarra el chivito Agarra el chivito Agarra su oreja Al chivito Veanlo nada más Él No le tiene miedo A los animales Él anda como sin nada Hace rato estaba agarrando Un toro Nada más que Lo quitaron Porque si el toro Era medio enojón Y si este El guapo Lo estaba agarrando De la cabeza Y el toro Nomás meñaba su cabeza Y el guapo no Quitaba la mano Veanlo Agárralo Agárralo Ahí va Ahí va Veanlo Vámonos papá Vámonos Vámonos papá Vámonos Vámonos Dile adiós al chivo Vámonos No se quiere ir Veanlo No se quiere ir Chequen mi gente Pues aquí tenemos Otro corral De bastantes borregos Y uno que otro Achivo Créanme que El precio del borrego Si ha subido un poquitito Hay lugares que lo encuentran A 60 65 70 80 Y 85 El kilo De verdad se ha disparado Muchísimo Muchísimo Pero bueno Ahí va poco a poquito Ahí va poco a poquito Mi sombrero Me lo está tirando El guapo No se si ya se fijaron Está a punto de tirarme El sombrero El guapo Ana del atoso Vean nada más pues Esta plaza ganadera Mi gente Se pone Todos los jueves De cada semanita Y van a encontrar Borregos Chivos Caballos Caballos De todo Cerdos De todo Mi gente Un poquito De todo No hay nada más Chula de animales Mi gente Aquí en San Andrés Calpan En la plaza ganadera Cuatro caminos A diez minutitos De huejotzingo Bueno mi gente Pues que les pareció Este recorrido Que hicimos aquí En San Andrés Calpan Aquí en la plaza ganadera Cuatro caminos Esta plaza se instala Todos los jueves De cada semanita Y bueno pues aquí Andamos echándole ganas Gracias por apoyarnos Gracias por seguir con nosotros En cada transmisión Ya saben que se les quiere Mucho mi gente Vamos a pues Vamos a seguirle Porque estamos en el tour Por el estado de Cuebla Vamos a todas las plazas ganaderas Bendiciones mi gente Y nos vemos Nos vemos En el siguiente video Saludos Y vean mi gente Pues ya vieron Que si vienen los niños Y que más bien Si los papás Traen a los niños A ver a los animales Vean aquí Estos señores Trajeron a estos muchachos Que se ve que Estos niños son Como que más de ciudad Vean nada más Los trajeron a ver El ganado Y eso es bonito Es bonito Porque como les digo Tráiganse a los chamacos De verdad Hace falta Vean nada más Cuántos niños Los trajeron A ver los animales Y bueno pues si no Si no compra uno Al menos este Se entretienen viendo Y conocen este mundo maravilloso De los animales De verdad Que bonito Que bonito Que Pues al menos Algo Podemos Recomendarles Verdad Que visiten Las plazas ganaderas Que traigan a los niños Para que conozcan Este mundo maravilloso Y vean nada más Cuántísima gente hay Qué bárbaro Es muchísima gente Es muchísima gente La que hay aquí Vean nada más Y sigue y sigue La venta de De chachalas De plantas De llantas De forraje De forraje Es increíble Vean los sombreros Aquí gente que ya está esperando Este Que pues Algún taxi O algo Para poder seguir Y vean Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Los negocios Vean Aquí está el pistache Pistache saladito Y seguimos Y seguimos Y vean Todo por aquí Hay este Lugares increíbles Para comprar cosas Ya sean Chacharas Comida Este Hay un poquitito de todo Vean nada más Por acá Por acá está Lo de La barbacoa Así es que vamos a ver Si todavía alcanzamos La barbacoa Pero chequen Nada más Qué bonito El lugar es Mi gente Bastante personal Aquí Bastante Visitante Y más Ahora en vacaciones Y toda la gente Anda chambeándole duro Vean nada más ¿Qué les parece? De todo se vende aquí Ahí está la barbacoa Vamos a ver Si todavía tienen Barbacoa Para nosotros Si no Pues ya nos vamos a comer A otro lado Vénganse A ver Vamos a ver ¿Tú todavía tienen barbacoa? Sí pasó Consomé y todo Vean nada más Aquí están haciendo Las tortillas a mano Aquí están Pues Friendo un poquito De carne A mí me gusta frita Vean nada más Está yendo el lugar Hay Refrescos Hay barbacoa Ahí está el horno Vean Ahí está el horno Donde sacan la barbacoa Y hay de todo Así es que vamos Vamos a comer mi gente Vamos a almorzar Aquí En esta barbacoa Que tanto nos había mencionado Vamos a probarla ¿Qué les parece? Vean la gente chambeando Chambeando y chambeando duro Vean la carnita Qué sabrosa se ve ¿A poco no? Mi gente hermosa Pues ya Ya recorrimos parte De lo que fue la plaza ganadera Acá en Cuatro Caminos Recuerden que esta plaza Se pone los jueves Y bueno Pues ya nos vamos Nuestra siguiente parada Este peca Puebla El sábado estamos en la trinidad Tepango Y el sábado por la tarde Estamos en Zacualtipán Hidalgo Y de ahí Nos regresamos a la Ciudad de México Y nos toca Cien aguillas Estado de México Mi gente Sigan viendo el video Falta mucho Por recorrer Pero gracias a Dios Ahí la llevamos Y gracias a ustedes Por tanto apoyo Bendiciones mi gente Y sigan viendo El video Chequenle mi gente Pues ya Ya vamos de salida De esta plaza ganadera Que se instala todos los jueves Aquí en San Andrés Calpan Búsquenla en el GPS Cuando ustedes quieran venir Es la plaza ganadera De Cuatro Caminos Aquí en San Andrés Calpan A 10 minutitos De Huejot 5 Puebla Mi gente Bueno pues ya terminamos Vámonos Porque vamos Hacia Tepeaca Puebla Chequen el recorrido Nos vamos a comprar una nieve O algo Porque con este calor Es lo que amerita Una cervecita Estaría bueno Pero No podemos Echar copa Cuando manejamos Así es que una nieve Estaría bien Saludos mi gente Y sigan viendo el video Chequen el recorrido Hasta llegar a Tepeaca Puebla Chequen nada más Por aquí vamos Una tarde bonita Mi gente Casi son la una de la tarde Y bueno pues vean El día está maravilloso Bonito Se ve que al rato va a llover Como en todos lados Pero Por el momento Está todo verde Bonito El cielo azul Chulada mi gente Chulada De lugares Que pasamos Y bueno pues Todavía nos falta Si Dios nos permite Más años de vida Nos falta muchísimo Que recorrer En rancherías En otros países Aparte de nuestro México Querido Bendiciones mi gente Y sigan viendo El video Ya vamos para Tepeaca Puebla Chequen mi gente Por aquí andamos Ya vamos rumbo A Tepeaca Ya salimos nuevamente A la autopista Venimos de Por el rumbo De Guajot 5 De San Andrés Calpan Y ya vamos Y ya vamos para Tepeaca Puebla Así es que A seguirle A seguirle En el tour De Puebla En todas las plazas Granderas Bendiciones mi gente Y sigan viendo El video Pues ya estamos A unos 10 minutitos Para llegar A Tepeaca A Puebla La plaza Grandera Que nos toca El día de mañana Jueves Viernes La plaza Grandera Que nos toca El día viernes Que es el día De mañana Verdad Este pues ya Estamos aquí En Tepeaca Vamos a hospedarnos Y vamos a descansar Un rato Bueno Entre comillas Hay que trabajar Hay que hacer Las ediciones Mi gente Así es que Vamos a echarle ganitas Vamos a ver Que tal Está el ganado Aquí siempre hay Buen ganado Bastantes animales Es la zona Donde más mulas Y machos Se venden Este Toros Borregos Este Vacas No hombre Cerdos Hay una zona De cerdos Es increíble Tepeaca Es una plaza Grandecita Y créanme Que vale la pena Darles una vuelta Así es que mi gente Vean nada más Ya estamos aquí Casi casi Llegando a Tepeaca Puebla Venimos de Este De San Andrés Calpan De allá de De cerquitita De Huejot 5 Hoy estuvimos ahí En la plaza Ganera 4 Caminos Y de ahí venimos Ya es Pues para acá Para Tepeaca Ya estamos aquí mi gente Así es que vamos a hospedarnos Vamos a ver que comemos Más al rato Ahorita hay que Ponerse a trabajar En la edición Saluditos mi gente Y sigan viendo El video Ahorita hay que ver Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor Tan hermosa al igual que la brisa del mar amor Así eres tú, con un beso robado tan rico como la miel Y ese aroma tan dulce y tan bello, que hay en tu piel Así eres tú, me dijiste porque en nuestro amor todo se acabó Una simple palabra el alma me destrozó Y que una mañana cansada de mí, simplemente dijo adiós Oye, sé que tú quieres hablar, me gustaría volver todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres reír, compraría una eternidad porque estuvieras aquí ¡NICHO GONZÁLEZ! ¡NICHO GONZÁLEZ! ¡Horra cara! ¡Órale! ¡NICHO GONZÁLEZ! Oye, sé que tú quieres hablar, me gustaría volver todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres reír, compraría una eternidad porque estuvieras aquí Oye, sé que tú quieres ver en tus manos a la que quería Oye, sé que tú quieres gelernt Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor ¡Gracias por ver el video!